Sigue el éxodo de cubanos desde la isla. Sigue el cubano intentando entrar a los Estados Unidos de manera ilegal. Siguen los cubanos cruzando la frontera de los Estados Unidos, aún sabiendo que el panorama que les espera aquí en muchas ocasiones puede ser muy complicado. Sobre todo si usted no recibe su parol, su I-24 o su I-20A marcado en su primera casilla. Yo quiero ponerles a esta hora este video que me apareció en una cuenta de YouTube que muestra el momento en el cual una cubana se lanza a cruzar el río Bravo, está siendo auxiliada y llega en momentos donde, según la información que tengo, decenas y decenas de cubanos cada día intentan llegar al territorio de los Estados Unidos. Cruzando este mismo río. Llega el mismo tiempo en el que hace tan solo unos días los medios de prensa cubrían esta lamentable historia, la muerte de un bebé cubano, de un niño cubano y su madre que fueron trasladadas, fueron en la corriente del río, se los llevó y el padre desconsolado, desbaratado, pues vio cómo esto sucedía. Vamos a ver las declaraciones de esta cubana captadas por un mexicano y subidas a este sitio en YouTube que muestra el momento en el cual ella comienza a cruzar este río y las declaraciones que ofrece nos da una dimensión porque la historia de esta mujer es la historia de muchos cubanos que están ahora mismo o cruzando el río o lo van a cruzar en cualquier momento. ¿De Cuba? ¿Cuánto tiempo te ha pasado aquí en México? ¿Cuánto tardó para llegar hasta aquí? Un mes. ¿Alrededor de un mes? ¿Alrededor de un mes? ¿Vendría con más familias? No, sola. ¿Sola? ¿Y cuál es su mayor deseo? ¿Un mayor deseo? Poder ser tiempo en la dimensión para llegar hasta ser las posibilidades. ¿Alguna de las posibilidades? ¿De qué ciudades hay en Cuba? Matanza. ¿Mantanza? Bueno, le quiero mandar un saludo a su familia. Sí, un saludo especial a mi mamá. Y a mi mamá, 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 a mi mamá. Sí, 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 sí. Bueno, ahí estaba el momento en que esta cubana de Matanza explica que llevaba cerca de un mes en México, estaba siendo ayudada, auxiliada por este mexicano, a quien si lo atrapan en esto es tráfico de personas, ahí la ayuda no vale mucho. Poco después podemos ver el momento en el que la cubana comienza a cruzar este río. Esta es la historia una y otra vez de miles de migrantes que ahora los cubanos lo están pasando y están atravesando con eso porque no existe política pies secos, pies mojados. De ahí que los cubanos también, gracias a aquella decisión del presidente Barack Obama el 12 de enero del 2017 convirtió a los cubanos que eran pies secos, pies mojados en espaldas, mojadas también y tienen que cruzar el río. Van a ver cómo enseguida cuando ella empiece a cruzar la cámara va a tomar a un oficial de la patrulla fronteriza norteamericana que ya se encuentra en esa área dispuesto pues a la detención y el arresto de esta migrante cubana que está entrando y va a entrar de manera ilegal en territorio de los Estados Unidos. Hay que recordar que durante el mes de enero fueron más casi 10.000. Ahí está el momento en que el oficial norteamericano ya en el lado norteamericano está mirando y va a proceder al arresto, a la detención de esta cubana. En el mes de enero pues fueron casi 10.000 cubanos los que fueron procesados por la patrulla fronteriza norteamericana. Este es el momento en el que ella comienza a escalar. En el mes de febrero todavía no están las cifras, pero podría batirse un récord de cubanos procesados en las fronteras de los Estados Unidos tras entrar al territorio norteamericano. Y les digo esto porque llega al mismo todo esto está también muy, muy relacionado con lo que está sucediendo precisamente con los migrantes cubanos. Los migrantes cubanos siguen, siguen siendo deportados desde México. Y se los digo porque les había prometido también que les iba a hablar. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el izquierdista, pues anunció que va a viajar a Cuba y entre los temas que va a hablar es precisamente el tema migratorio. Imagínense que López Obrador va a hablar en Cuba y va a estar abordando este tema migratorio cuando en los últimos días estos vuelos y estas devoluciones de cubanos se han hecho cada vez más habituales desde el territorio, desde el territorio mexicano. En lo que llevamos en los poco más de dos meses, dos meses y 14 días de este año, un total de 581 cubanos han sido devueltos desde México a Cuba. El último grupo fue un grupo de 74 personas. Le hemos dado cobertura aquí. Ustedes que están en México saben los operativos que se han hecho contra los cubanos y cómo precisamente el gobierno de López Obrador, pues con las relaciones que tiene con la dictadura, está tratando de impedir que los cubanos avancen y lleguen a la frontera sur. También sabemos lo que pasa en los cubanos, por ejemplo, en Chiapas. Siempre se los he dicho, en Tapachula. Eso es un agujero negro donde los cubanos pueden verse por semanas varados ahí a la espera de un visado que les permita transitar por el territorio mexicano. Siguen las devoluciones de los migrantes cubanos, siguen las deportaciones desde México y siguen estos vuelos con cubanos enviados por México, que hace redadas precisamente para detener a los migrantes de la isla. Yo quiero leer sus mensajes, quiero leer sus opiniones y quiero que me digan cada vez que vengo una imagen como esta, una mujer cubana de matanzas cruzando el río Bravo para llegar a los Estados Unidos. ¿Qué piensa? Dice Libelio LaRose, todo lo que sufrimos los cubanos por tener un gobierno dictador que oprime a su pueblo. Yo pienso que la ONU debería ocuparse de Cuba por la situación económica actual, ya que el presidente no se ocupa a Oman y eso no va a pasar. La ONU, la ONU es inservible. La ONU ahora mismo tiene centavos en el Consejo de Derechos Humanos a Cuba. Entonces, ¿cómo tú crees que se va a ocupar? Daniel, saludos y bendiciones. Si tengo viso humanitario en México, ¿tendrá algún problema al entrar por la frontera? Podrías tenerlo. Wilfredo, OACI, Organización de Aversión Internacional, que todos los pasajeros se unen y presenten una demanda contra Panamá. Eso es lo que haría cualquier país miembro de la OACI y Cuba lo es. Wilfredo, ahora, las posibilidades que tiene esa demanda de fructificar y hay que poner los pies en la tierra, es muy poca. Sencillamente porque es una medida temporal y sencillamente porque Panamá no te está diciendo, y vamos a hablar de eso ahorita, que tú no puedes entrar. Te está diciendo que sencillamente, para entrar necesitas un visado de tránsito. Daniel, buenas tardes. La reunificación familiar la están procesando en Cuba. No se sabe cuándo va a comenzar. Abel, yo te dije que hay que reformar la CAA. Bueno, Abel Pérez, no es así como funciona. Cuenta con Nery. Una vez en la frontera son devueltos o solo desde México. Pueden ser devueltos desde la frontera al lado mexicano. Como buscando dinero y echando miedo. Y eso hay más que hacer para salir de esta dictadura valiente mujer. Con visa de turismo en México. Si te cogen la frontera, te devuelven, te pueden devolver al territorio mexicano. ¿Sabes por qué? Porque México, Estados Unidos va a entender que tú estás en México con un visado de turismo. Tú estás a salvo. Es importante que ustedes tengan en cuenta algo. Cuando usted llega a la frontera de los Estados Unidos, usted está solicitando un asilo político. Usted está planteando, no que en Cuba no hay comida, no que en Cuba me quieren dar pan de yuco. Usted está planteando de que en Cuba la situación que usted sufre es de persecución. Ya sea por motivos religiosos, sexuales, por ser una minoría, por su manera de pensar. Es un perseguido. Si usted, las autoridades norteamericanas se hacen su trabajo y dicen, espérate, tú llevas tres años viviendo en Uruguay, dos años viviendo en Costa Rica, dos años viviendo en México. Tú muéstrame la persecución que ha sufrido en estos países. Ahora, dicho eso, significa que muchas veces las autoridades actúan bien. No, no hacen su trabajo y eso permite que miles entren cuando miles podrían ser retornados.